Trabajadores del Instituto Nacional Agrario a espera de la firma para alcanzar el reajuste salarial. Nos sentimos contentos de saber que como Citraína seguimos luchando. Uno, porque nuestra lucha, valga el juego de palabras, es la estabilidad laboral que la mantenemos y además de ello, pues lograr mejores beneficios para los trabajadores. Desde el 2010 nosotros hemos venido cuesta arriba, con el proceso de negociación. Durante el gobierno de la narcodictadura solamente recibimos un reajuste salarial. Es lamentable y es triste la situación que nosotros pasamos en la institución. Y todos sabemos a qué se debió. Las represiones por nuestra posición, por ser con una afinidad diferente al gobierno anterior, pues bueno, nosotros ahí estuvimos dando la lucha. En este nuevo gobierno nosotros nos sentimos tan contentos porque nuestra presidenta en su discurso dijo que se iban a devolver los derechos que fueron violentados los trabajadores. Con esa gran esperanza nosotros recibimos al ministro director de Lina, verdad, sabiendo que nosotros nos íbamos a encontrar nuevamente en la mesa del diálogo y poder así tener pues mayores beneficios para los trabajadores. Desde el año pasado estamos queriendo lograr, en el mes de febrero se logró pactar la negociación colectiva con un reajuste salarial de 2.200 lempiras. Óigame bien, que representa 42 lempiras. Desde el tiempo que nosotros lo venimos arrastrando significa 42 lempiras por cada año que nosotros laboramos en esta institución. Bueno, eso fue así. Ahora, como hay una ley de presupuesto que igualmente la administración anterior la dejó, verdad, en la ley de presupuesto dice que todas las instituciones descentralizadas una vez que haya negociación colectiva debe de ir a finanzas para que esta institución, lo que es la Secretaría de Finanzas, pueda dar un dictamen favorable a los trabajadores en qué sentido de que el reajuste salarial que se va a dar a los trabajadores esté bajo sustento presupuestario, que hayan renglones disponibles para poder hacer efectivo a los trabajadores y cumplir con los pactados. Y logramos, logramos, y lo digo lo logramos, porque si se pudo, pudimos gritar al final, logramos que la gente de finanzas entendiera que no estamos regidos por la ley de servicio civil, sino por la ley de contratación colectiva, las instituciones descentralizadas del gobierno es otra cosa. Entonces ellos entendieron cuál es la parte, nuestros abogados, nuestros representantes, la comisión negociadora del Citraína, logró entrar, lograron resarcir todas aquellas dudas que habían entre ellos y hoy me alegro el hecho de saber que nuestra presidenta no se informaba a nivel central que ya el dictamen solo está para que lo firme la ministra de la Secretaría de Finanzas. Eso nos alegra y nos contenta porque nuestros compañeros trabajadores han estado con una situación muy difícil económica, ¿verdad? Todos estamos en el mismo lugar, entonces yo creo que con esto estamos avanzando, luego vamos a tener ya el nuevo pliego de peticiones para el onceavo contrato colectivo porque nosotros no podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Una vez que concluimos este proceso, el proceso ya lo concluimos, solo estamos a la espera de esto y una vez que se firme el dictamen se va a hacer efectivo el reajuste para los trabajadores a partir del primero de enero de este año. Un aumento de 2.200 lempiras mensuales es el que lograron los trabajadores del INA a través de esta lucha que libraron recientemente. Serían 2.200 lempiras por cada mes, sería un reajuste salarial de 2.200 lempiras para cada trabajador. Yo digo, a muchos nos decían, no acepten eso porque eso es una burla para nosotros, pero es peor no tener nada, ¿verdad? Que tener poco y esperamos en este año ir por más. Este aumento salarial es una petición que han venido realizando los trabajadores del Instituto Nacional Agrario hace varios años atrás y ahora lo logran luego de la presión realizada frente a las oficinas de finanzas en una protesta llevada a cabo el día martes de esta semana. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.